Tenía razón Osorio, con esa alineación, a mí no me gustaba, me parecía que daba tremendas ventajas. O sea que los técnicos tienen razones. A ver, tuvo el factor sorpresa, lo sorprendió a Jürgen Klinsmann, que recién pudo arreglar la situación para el segundo tiempo, y desde ese factor sorpresa y buen rendimiento de algunos jugadores, para mí el jugador del partido fue Miguel Lallum, un partidazo, hubo otros muchachos que jugaron muy bien, guardado hasta donde estuvo. La salida de guardado lo afectó muchísimo a México, porque guardado era el jugador que mejor entendía el juego en ese medio campo con Lallum. Herrera no andaba y guardado mucho más rápido que Rafa Márquez, al que tuvo que recurrir después. En lo que se equivocó fue en Diego Reyes, nunca debió haber. Tú lo habías dicho, que Diego Reyes en esa posición... Hubo algunos también interesantes, el Tecatito Corona jugó por momentos bien, hizo algunas cosas interesantes, Chicharito desapareció, no tuvo balones, y me parece que Lallum fue uno de los baloartes del equipo mexicano, junto con Rafael Márquez, que se equivocan algunas jugadas, pero atinó en la más importante, rematando de cabeza. Hugo Sánchez. Sí, estoy de acuerdo contigo, José Ramón, que el primer tiempo fue para México, el segundo tiempo fue para Estados Unidos. Donde nos sorprendió en la alineación fue, como bien dices, Jorge, que lo de Diego Reyes de lateral derecho, recuerdo que la última actuación de Diego Reyes de lateral derecho fue con el Oporto, y lo sacaron exactamente igual que ahora.